Los trabajadores del gobierno del estado de Tamaulipas iniciarán su periodo vacacional de verano a partir de este lunes 12 de julio. Al respecto, el secretario de Administración Jesús Alberto Salazar Ansaldúa explicó que en esta ocasión y por la pandemia del COVID-19, se modificará la forma en la que entrarán a este receso, siendo en dos grupos. A cuestión de los repuntes que ha habido en los últimos días, en la última semana, a consecuencia del coronavirus, se tomó la iniciativa de ampliar el periodo vacacional. Este no es obligatorio, nosotros a principios de año hacemos nuestra agenda de los días inhábiles para el gobierno del estado. Entonces, checamos los días que da el gobierno federal y de ahí partimos nosotros, es nuestra guía, y de ahí partimos para sacar los días de nosotros. Entonces, lo que se tomó en día del periodo vacacional fue la semana del 19 de julio y la semana del 26 de julio. Esas son las dos semanas originales. En conferencia de prensa, el titular de Administración agregó que estos cambios se tuvieron que considerar por los altos contagios que ha presentado la entidad en la pandemia provocada por el COVID-19. Después de estar observando el comportamiento de los contagios, tanto aquí en Ciudad Victoria como en la zona norte y en la zona sur, ahorita creo que Matamoros es el que está en mayores de los contagios. Después de esto, tuvimos una junta con la Secretaría de Salud y con los compañeros de COEPRIS, con el Comité de Seguridad de la Salud, para ver cómo podíamos hacerle para que no hubiera tantos contactos, que no se fueran todos juntos y para que no, pues digo, que ande tanta gente en la calle, ¿verdad? Nosotros siempre hacemos las recomendaciones y tratamos de seguir todos los protocolos que nos dicta la Secretaría de Salud. Desde la capital de Tamaulipas, Ciudad Victoria, en Canal 10.1, encontraste la noticia.